Se reunieron diferentes fuerzas sociales del país y ahí pusieron cuál es su visión respecto a esa solución que se está esperando de la Caja del Seguro Social y que no iban a asistir al diálogo. Fue lo que se entendió. Don Héctor, bienvenido y buenos días. Buenos días. Bueno, gracias Fernando por la oportunidad, Birda, y a todos los televidentes que nos ven y nos van a escuchar por las distintas redes sociales. En primer lugar, el Movimiento Popular obviamente estuvo reunido en un encuentro de dirigentes convocado por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, donde convergemos distintas organizaciones del Movimiento Popular. Ahí estábamos debatiendo, discutiendo sobre el tema del Seguro Social frente al planteamiento del presidente de la República de ver dentro de su agenda de gobierno el tema del Seguro Social y frente a ese tema, pues el Movimiento Popular ha venido discutiendo y ha venido debatiendo y tiene propuestas. ¿Qué se acordó allí y por qué surgió esa información que posiblemente no se estarían sentando dentro de las mesas que se instalan esta mañana? Bueno, en primer lugar, el Movimiento Popular ha venido planteando que para discutir el tema del Seguro Social, que es un tema neurálgico del país, se debe convocar a un gran diálogo nacional con todos los actores representativos del país. ¿Pero eso es lo que está haciendo el gobierno? Obviamente, por eso hemos estado planteando, no desde el Sábado, sino que hemos planteado que para eso el gobierno ha hablado de unas mesas de negociación. No es lo mismo mesa de negociación que un diálogo nacional por el tema del Seguro Social. Pero anteriormente cuando hablamos de diálogo esto se convierte en la discusión de muchos temas y no así del tema principal. Creo que ahora estamos como enfocando más hacia puntos específicos dentro de un tema central que es la caja del Seguro Social. El tema del Seguro Social, obviamente el tema del Seguro Social es un tema que deben de discutirse sus cuatro programas, en términos generales, porque el problema del Seguro Social es un tema claro, aquí hay problema estructural del Seguro Social, no solo el IBM, sino el tema de la falta de atención pública, de salud, el tema de mora quirúrgica, el tema de medicamentos, o sea, es un tema integral del Seguro Social y obviamente el tema del IBM que también es un tema que se debe discutir porque hay una realidad de que este programa ha entrado en una situación difícil producto de elevación, producto de la corrupción, producto del atraco al tema del Seguro Social y producto obviamente que los empresarios descuentan la cuota y no la pagan, no pagan la parte de ellos ni pagan la parte que le descuentan al trabajo. Además de ello, permíteme, además de ello, el gobierno es uno de los mayores, el Estado panameño a través de sus instituciones públicas es uno de los mayores deudores de la caja del Seguro Social y ese es un tema que hay que verlo, hay que atenderlo y hay que atacarlo, porque si no obviamente eso afecta el tema del Seguro Social y afecta a los dueños de la caja del Seguro Social que son los beneficiarios, que somos los cotizantes y por supuesto somos los trabajadores los que aportamos al tema de la caja del Seguro Social, somos los verdaderos dueños y eso quiero dejarlo claro. El Seguro Social no es ni del presidente, ni del director de la caja, ni de, solo es de los asegurados que aportamos al Seguro Social. Sí, pero tenemos el tema de 34 mil empleados, todos los directores que han pasado dicen es que tengo una cantidad excesiva de empleados, por ejemplo, ustedes estarían después, avalarían una reducción del tamaño de empleados dentro de la caja del Seguro Social para ser la más eficiente también. Bueno, eso es parte de lo que se tiene que discutir, por eso estamos hablando de que hay que convocar a un diálogo franco, honesto, serio, responsable con todos los actores de la sociedad para poner todo sobre la mesa y en función de eso mirar lo que afecta a la caja del Seguro Social y poder de ahí en adelante establecer una política pública. Por ejemplo, se están invitando a las dos centrales sindicales, a CONATO y a CONUSI, es decir, ¿qué más representativo del sector trabajador que eso? Bueno, es que el sector trabajador del país y el Seguro Social es de todos los asegurados y no solo está representado CONUSI, CONATO, ahí están los educadores, ahí están los estudiantes, ahí está la población trabajadora panameña, que aprovecho a decir, los jóvenes hoy son uno de los sectores más golpeados producto del desempleo y por eso hemos hablado que para ver el tema del Seguro Social hay que establecer una política. Para hablar del Seguro Social hay que discutir temas fundamentales como el desempleo, que es un tema que afecta directamente a los panameños y que hoy es una realidad. ¿Por qué Frenadense en estos momentos entonces está dudando de que se vayan a dar resultados positivos dentro de estas mesas? Los antecedentes ya nos han dicho, Virna, muchos temas. Aquí los distintos gobiernos han convocado a diálogos de yo con yo, como decimos en buen panameño, y finalmente le han impuesto medidas a los trabajadores que no les permite obviamente tener una pensión de calidad y una pensión digna para las presentes y futuras generaciones y eso es lo que aspiramos los trabajadores, los cotizantes de la Caja del Seguro Social que realmente se discuta ampliamente la problemática del Seguro Social y que sentemos las bases para que la población panameña pueda tener pensiones dignas y además de ello una atención de salud y calidad. Si les invitan, es decir, por lo que está diciendo Jorge Ortega... Con UCI va a ir a la... Formalmente quiero decir que el 10 de septiembre del presente año llegó una nota de presidencia con UCI invitándolo en el día de hoy 16 para que asistieran a un... La convocatoria que está haciendo el gobierno a través del presidente de la República y obviamente con UCI va a ir hoy y va a ver de qué tema se va a hablar porque hay que sentar las bases, como decimos, para un verdadero diálogo nacional que le brinde a la población asegurada, a los trabajadores un sistema de pensión digna para poder vivir dignamente una vez salga el sistema y obviamente que también garantice un sistema de salud que le pueda brindar calidad de atención pública a los asegurados. ¿Qué pasa? Porque dicen, bueno, ¿quién realmente tiene esa representatividad? Ustedes, por ejemplo, han ido a elecciones y han sacado 2%. Eso dice, bueno, ¿qué representatividad tienen estos grupos de izquierda que ni siquiera han llegado al 5% de la representación, por ejemplo? Es decir, ¿quién garantiza que los grupos que se van a ir a este diálogo posean realmente la representatividad que dicen representar? Bueno, los sectores trabajadores estamos representativamente hablando lo hemos visto con claridad que para ver este tema, obviamente, por eso estamos diciendo que hay que convocar un gran diálogo nacional y no es un problema de izquierda o derecha no es un problema, Fernando, de izquierda o derecha, es una realidad que vive el país. Bueno, es que los políticos dicen, es que yo voy a unas elecciones, saco el 10 o el 20 o el 30 o el 50% de los votos y eso, es decir, la gente está, me está dando una representatividad. Sí, pero ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo sacas? Con clientelismo electoral. Esa es la realidad, que cuando se convoca a los panameños y panameñas frente al agobio que vive el pueblo panameño frente a que no hay política de empleo, que no hay política pública de empleo con salarios dignos, que no hay política de salud, que no hay política de atención médica, los convocan cada cinco años al pueblo panameño a un carnaval electorero y obviamente en función de que los panameños vayan a la urna en función de un clientelismo electoral. Entonces, este tema es un tema que hay que, sí creemos en la democracia, creemos que en la democracia participativa, pero con igualdad de condiciones, porque no es un problema de izquierda o derecha, como te digo, sino que es un problema de que aquí cuando se convocan unas elecciones, el poder económico con toda su maquinaria, sus medios de comunicación y el clientelismo electoral, e inclusive, ¿quiénes son beneficiados con el subsidio del Estado que es de todos los panameños? Los grandes partidos políticos tradicionales, y eso quedó evidenciado no solo en esta elección, sino que ha quedado evidenciado en todas las elecciones de más de 35 años de la vida republicana del país. Pero ahora estamos hablando de la Caja de Seguro Social, señor Hurtado. Entonces, en conclusión, ¿hay una disposición de los sectores, por ejemplo, los que están aglutinados en frenar eso, de participar, de aportar, y de que al final, con tan solo, porque lo que se cuenta actualmente es de un mes y medio para sentarse, para aportar, analizar y presentar a la Asamblea. ¿Se cuenta con la disposición de esta agrupación? El Movimiento Popular Panameño, el Movimiento Trabajor, siempre ha estado dispuesto y disponible al diálogo. No solo en este tema de la Caja de Seguro Social, que a nuestro juicio es uno de los temas más importantes del país, porque se trata de ver, de garantizar pensiones dignas a los asegurados, a la presente y futura generación, y además atender el tema de salud, que es lo más importante para un ser humano. Bueno, con relación a este tema de la Caja de Seguro Social, nosotros tenemos propuestas. ¿Por ejemplo? Lo hemos dicho con anterioridad en reuniones donde hemos participado, hemos presentado el tema de la Ley de la Vida, que presentamos en la Reforma del 2005, cuando se reformó el Decreto a Ley 14, que generó el tema de la Ley 17, que denominamos Ley de la Muerte, porque nos planteaban prácticamente condiciones inhumanas, inalcanzables, de aumento de edad, aumento de cuotas y, por supuesto, disminución de pensiones, y desde allí hemos presentado propuestas. En función de eso, estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando se establezcan condiciones claras de un diálogo. Por ejemplo, el tema de la metodología del diálogo, el tema de los actores representativos y el tema del facilitador, obviamente, que los temas se pongan realidad. Por ejemplo, Fernando y Virna, mira, aquí el presidente habla de que se va a discutir de aquí en adelante y que el pasado, pasado, porque no podemos y que no se van a desenterrar muertos. Aquí hay que discutir el tema del Seguro Social de una forma colectiva y de todos los temas que han pasado. Aquí hay, cada cinco años viene el gobierno y le condonan deuda a los empresarios. Es un problema de corrupción, ese tema hay que discutirlo. Y la evasión hay que discutirla y hay que enfrentarla. Pero si no se enfrenta, obviamente, este tema es, no podemos discutir con imposición. Aquí, por ejemplo, el director designado, el señor Dinomón, que toma... ¿Por qué ustedes se opusieron tanto a la designación de Dinomón? Que toma posesión el 1 de octubre, ha planteado que la única forma de resolver el tema del Seguro Social es aumentando edad, aumentando cuotas y, por supuesto, la densidad de cuotas. Eso nosotros no podemos aceptarlo y no podemos permitirlo. Ni a este director, ni a ningún otro director. Y, obviamente, ¿por qué? Porque eso es inalcanzable. En este país no hay estabilidad laboral. Los trabajadores no van a poder cumplir con ese requisito. Te pongo un ejemplo del sector que nosotros representamos en la industria de la construcción. El sector de la construcción, un trabajador de la construcción producto de la inestabilidad laboral en el año que tiene 12 meses. Si acaso estadísticamente trabaja 7 meses por máximo. y el resto se la pasa desempleado. Entonces, no va a poder cumplir con el aumento de cuotas. Y mucho menos vamos a poder cumplir con el aumento de edad producto del desgaste. Obviamente, los empresarios no le dan trabajo, valga la redundancia, al trabajador cuando llega a una cierta edad porque se ve disminuida su capacidad producto del desgaste, producto del esfuerzo, producto de todos los problemas del trabajo. Entonces, es un tema que es inalcanzable. Y, obviamente, no podemos aceptar imposiciones. Y, por eso, hemos dicho que queremos un diálogo franco, honesto y serio. El sábado presentaron alguna propuesta. ¿Se hubo alguna propuesta? Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, han insistido en el sistema solidario en vez del sistema de cuentas individuales. ¿Qué otra propuesta está presentando el sector popular a este diálogo? Me gustaría aportar con relación a ese tema. Realmente, la propuesta del sector trabajador es volver al sistema solidario de reparto definido. ¿Y por qué es importante esto? Y paso a explicar. En el mundo, los sistemas privados han demostrado un fracaso realmente. Sí. Y me voy a centrar en América Latina. En América Latina, según los sistemas privados, hay pensiones del 17% en base a la realidad de cada país del salario promedio. Ajá. Y la OIT acaba de plantear que, en el mejor caso, en América Latina, en el sector privado, la pensión es de 37,5%, lo que, obviamente, deteriora la calidad de una persona al jubilarse o al pensionarse. Sí. Porque no puede hacerle frente a la realidad, no puede hacerle frente al costo de la vida y mucho menos a los problemas de allí en adelante, medicamentos y demás. Entonces, obviamente, por eso hemos estado planteando que la propuesta del sector trabajador es volver al sistema solidario de reparto definido, porque es allí donde se puede fortalecer el tema de la caja del seguro social y puede, de allí en adelante, si se establece un verdadero diálogo, establecer las bases para que los panameños y panameñas puedan tener una pensión digna y de calidad. Don Héctor Cortado, miembro de Frenadeso, y su opinión, la opinión de los sectores populares que el sábado estuvieron reunidos en el Paraninfo Universitario. Gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial.